Dios te bendiga querido hermano hoy una vez más el señor nos complace con su palabra nos la regala como siempre para poder crecer en la fe para que el día de hoy sea una jornada agradable a Dios viviendo en su voluntad hoy en este segundo domingo de Pascua celebramos o contemplamos a Jesús de la misericordia muy bien conocido por muchas personas de por cierto muchas personas tienen una gran devoción a Jesús de la misericordia pero bueno vamos a ver que nos regala hoy el señor pienso que hoy se hace necesario poder leer o releer o mirar un poco las lecturas del día porque aquí comprendemos en el fondo el sentido de Jesús de la misericordia que no es simplemente que yo reciba misericordia de Dios cuando vamos a la primera lectura del día de hoy que es de los hechos de los apóstoles que lo normal sería que la leyéramos después de leer el evangelio en el sentido de que son las acciones de los apóstoles después de la resurrección pero dice cosas muy interesantes para tener en cuenta están en el contexto de que es la primera comunidad cristiana y eso es importante saberlo porque en el fondo nosotros estamos llamados a formar una comunidad cristiana y dice el texto que la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma nadie consideraba sus bienes como propios sino que todo lo tenían ellos en común o sea la capacidad de compartir cosa que nos hace falta muchísimo pero bueno y más cuando hablamos de un solo corazón y una sola alma cosa que forman muchas divisiones cuando uno se pone a mirar guía y a examinar digámoslo así nuestros círculos como iglesia en la comunidad en la familia en tantos lugares vemos que hay muchas divisiones en vez de que se dé esto y vamos a ir viendo lo interesante porque dice los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús con gran poder y gozaban todos de una gran simpatía o sea en principio nos están diciendo que para que sea una verdadera comunidad cristiana primero es el hecho de compartir o sea de no ver lo que tengo como algo que solamente mío sino que tengan la capacidad de compartir lo que tengo y no lo que me sobra que es lo que mal se entiende en muchas ocasiones queridos hermanos a veces damos a los demás lo que me sobró y no resulta que cuando hablamos de la primera comunidad cristiana era que todo lo ponían en común o sea el que tenía diez mil pesos y el que tenía cinco mil todos lo echaban en la misma bolsa y se compartían todo es como para que entendamos no es un comunismo ni un socialismo ni una cosa no es cristianismo que es una cosa muy diferente porque no se busca enriquecer a una sola persona ni a vivir de un estilo extraño no es el vivir en la comunidad de cristo donde cristo es la cabeza y eso hay que tenerlo muy claro porque muchos han han cambiado ideales digámoslo así cuando han visto estos evangelios fíjense que el texto dice más adelante que los apóstoles daban testimonio o sea del poder de dios o sea fruto de ese compartir de ese vivir en comunidad existe el testimonio que es lo que en el fondo va a transformar a los demás nuestra forma de vivir el texto de hoy no menciona porque hay varios versículos que nos hablan sobre las primeras comunidades cristianas y dicen algo interesante que hoy aquí no aparece pero es interesante porque habla de que se reunían todos los días a orar y a leer la palabra o sea los profetas eso es importante porque es lo que nos va a nosotros llevar a poder entender y comprender esto y aquí es donde viene la parte que pronto a muchos de nosotros no nos suena mucho en el sentido de que a veces pretendemos que es un cristianismo donde sea el señor que solamente me dé a mí y dice el texto no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían campos o casas los vendían traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad esto es interesante porque siempre les he dicho la palabra de dios puede ser usada en el sentido como debe ser con el espíritu de dios pero también es usada en muchas ocasiones de malas maneras que es cuando vemos que muchos de los pastores cuando digo pastores me refiero a evangélicos católicos a cualquiera que tenga una comunidad puede enriquecerse digámoslo así con los aportes de las comunidades cuando uno como sacerdote hablo como sacerdote eso como cabeza digámoslo así cuando me entrega una parroquia y una persona lleva un dinero lleva un aporte es un dinero un aporte que uno debe pensar inmediatamente en la persona necesitada o sea uno sabe que eso no va a alcanzar para todos pero busca uno la persona que puede necesitar un poco más que el otro cierto entonces las primeras comunidades cristianas tenían eso la capacidad porque estaban convencidos de la fe o sea estaban convencidos de que el señor había resucitado y que había hecho una obra de amor con ellos y que su palabra estaba en ellos y eso es una cosa y ahí es donde comienza la misericordia no es simplemente rezar todos los días a las tres de la tarde que está muy bien perfecto siguen rezando el problema es cuando rezo todos los días a las tres de la tarde y no no soy capaz de perdonar ni de amar al hermano que tengo al lado ese es el problema más grande cuando le pido misericordia del señor y se me olvida que el señor me perdona y no soy capaz de perdonar el que tengo al lado eso es lo complicado aquí entonces esa es la primera lectura donde nos invita a ver que la misericordia es algo que se expresa también con lo material con con el dinero con lo que yo tengo con lo que yo soy y lo comparto a los demás mostraban dos formas el testimonio que es un no donarse darse eso es misericordia y la parte material que era el dinero se hace necesita de las dos yo normalmente el salmo muy poco lo toco me gusta más irme por el lado de las lecturas entonces por eso pasamos de la primera lectura a la segunda lectura que también es igualmente maravillosa es de primera de juan capítulo 5 del 1 al 6 dice todo el que cree que jesús es el cristo ha nacido de dios y todo el que ama aquel que da al ser amará también al que ha nacido de él en esto que amamos a los hijos de dios si amamos a dios y cumplimos sus mandamientos le estoy leyendo esto rápido porque quiero llegar a donde me voy a detener no a sacar de contexto sino para que comprendamos algo pues el amor a dios consiste o en guardar sus mandamientos listo recordemos que más que un legul de ser leguleyo de ser legalistas recordemos el mandamiento que el señor nos ha regalado mandamiento del amor pienso que si nos enfocamos en el mandamiento del amor así sea que no voy a estar pendiente si robo no robo no pendiente del mandamiento del amor si yo amo no voy a robar jamás si yo amo no voy a mentir si yo amo no voy a andar haciendo lo que no debo hacer entonces el texto nos dice pues el amor a dios consiste ojo en guardar sus mandamientos punto y sus mandamientos no son pesados pues todo lo nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe ahorita les leo el otro versículo que queda faltando pero quiero que que veamos esto porque a veces nosotros incluso yo lo he dicho en muchas ocasiones no es fácil el camino de dios o sea cuando uno lo mira desde la perspectiva humana el cristianismo no es algo fácil pero resulta que hoy el señor a través de la epístola de san juan del capítulo 5 del versículo exactamente el 3 nos dice y sus mandamientos no son pesados cuando hay un convencimiento del amor de dios no me pesa digámoslo así el amar al prójimo cuando hay un convencimiento de que el señor me ha perdonado no me pesa perdonar al otro cuando estoy convencido que el señor me lo ha dado todo no me pesa dejar lo que tengo y dárselo a los demás o sea el evangelio es eso es el cristianismo o sea una cosa que a veces nosotros queremos acomodar queremos adaptarlo a nuestra forma de ser pero resulta que el señor hoy nos dice algo que pienso que nos tiene que dar a fuerza a todos y les soy sincero es primera vez que yo como que comprendo un poco más esto de los mandamientos de dios porque a veces pensamos que los mandamientos son una ley una norma y resulta que el mandamiento es una forma de amar diferente pero el mandamiento del amor entonces cuando vemos eso es cuando nosotros empezamos a comprender que muchos dones de la iglesia que el señor ha regalado a la iglesia son ciertamente una obra de dios no es cosa humana por eso cuando vemos humanamente el sacerdocio el matrimonio la vida religiosa los hijos la familia todo eso es imposible ser algo pesado y por eso es que hay mucha gente que contradice todo esto porque es algo pesado porque en el fondo no se cumple lo primero el capítulo lo que dice el versículo 1 todo el que cree jesús es el cristo ha nacido de dios o sea en el fondo porque no se comprende porque no se cree en jesús y esto es fuerte porque tendremos que decir que nos falta es más podemos llegar a decir que nuestra fe y nuestro creer en jesús es muy pobre es muy vago podemos llegar a decir no tenemos fe pero bueno lo importante es que el señor siempre nos ilumina y nos da la oportunidad de entender esto y descubrir que si me enamoro del señor jesús nada de esto va a ser pesado nada de esto va a ser duro porque porque el señor estará conmigo o sea no será una fuerza humana sino una fuerza divina y vamos a ir terminando el evangelio todo esto era es para que queridos hermanos para mostrarles que la misericordia y celebramos el día de la divina misericordia y como les decía al principio a veces pensamos que solamente jesús que lo tengo por aquí jesús de la divina misericordia al cual le rezo todo en este tiempo de pascua le rezo cuando estoy necesitado o le rezo cuando no sé le rezo todos los días a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana sí, bien, perfecto, hay que orar, hay que rezar, hay que hacerlo porque tenemos que hacerlo porque nuestra fe tiene que ser alimentada pero el problema que les decía al principio es cuando no somos capaces de comprender la misericordia de Dios ¿de qué me sirve mi hacer el rosario de la misericordia todos los días si no me confieso por ejemplo? ¿de qué? o sea son cosas que debemos preguntarnos la divina misericordia consiste en eso que lo que yo recibo pueda darlo pero si no me confieso ¿cómo voy a perdonar al hermano? ¿cómo voy a aceptar el error de los demás que el otro también se equivoca? porque yo también me equivoco porque yo también soy un pobre y a veces tendremos que callar a veces tendremos que aceptar que el otro tiene la razón y hoy el Señor nos regala esta palabra este día maravilloso perdonen si me extiendo un poco pero es que hoy pienso que se hace necesario esto de poder comprender la misericordia no simplemente como que Dios es el que tiene que hacer todo ciertamente Dios lo hace todo pero ¿qué estoy poniendo yo? ¿cuál es mi parte? que aquí es donde empieza el Evangelio dice el texto que Jesús se apareció a los discípulos pasemos de una vez y se apareció el día que estaba Tomás porque Tomás no había creído y es normal que no crea humanamente hablando es normal porque oye ¿cómo un muerto va a aparecer ahora? los discípulos creyeron porque apareció si no tampoco hubiesen creído lo vemos en los demás textos cuando dicen que María Magdalena le dijeron a sus discípulos no le creyeron los discípulos de Maús le avisaron a esto no le creyeron fíjense Jesús se les aparece y creen para que nos demos cuenta en el Evangelio donde escuchamos que Jesús se les apareció en la barca ¿quién es el que lo reconoce? Juan a través de la voz y por eso Pedro lleno de miedo se tira al mar ¿por qué les digo todo eso? porque hoy el Señor viene a mostrarnos lo que significa la misericordia que no siempre tiene que ser algo por allá una idea sino que tiene que materializarse o sea tiene que hacerse carne Tomás no es el malo de la película Tomás es un hombre pero también el Señor ha dejado algo claro no siempre tengo que ver para creer que es la posición de todos nosotros hoy estamos llamados a no una fe en algo que no vemos sino en algo que ha sucedido y que experimentamos con nuestra vida porque cada día lo experimentamos el amor de Dios con sus obras con sus acciones en todo lo que sucede pero fíjense como contesta Tomás Señor mío y Dios mío ¿por qué has visto has creído dichosos los que no han visto y han creído? o sea le decía yo ayer a los hermanos en la comunidad no todos debemos creer de la misma manera y ese es el error muchas veces queremos como imponerle al otro o enseñarle al otro a que conozca a Jesús de la misma manera que yo lo conocí no todo el mundo lo conoce igual hay personas que conocen a Jesús alabando y alzando los brazos hay gente que conoce a Jesús en el silencio hay gente que conoce a Jesús cuando ve cuando observa como un hermano en la comunidad entrega su vida todos los días y visita a los enfermos y ayuda al necesitado y conoce a Jesús o sea hay muchas formas hoy queridos hermanos el Señor nos invita a eso a dar de lo que hemos recibido de parte de Dios a poner todo en común a ser una verdadera comunidad cristiana y que no se nos olvide para que los mandamientos de Dios no sean pesados en nuestra vida primero debemos creer verdaderamente en el Señor a partir de allí todo será mejor el Señor les bendiga les guarde les protege les acompañe siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén buena jornada buen domingo para todos gracias